Agua Clear. Somos una empresa con amplia experiencia, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de plantas de tratamiento de agua y aguas residuales. Nuestros principales clientes son empresas mineras, empresas petroleras, constructoras, también las empresas que dan servicio a esas empresas. Te ofrecemos planta modelo D2A, planta compacta ACF, modelo Aquasur, modelo satélite y más. Contamos con ingenieros y especialistas en el tratamiento de aguas. En nuestro centro de investigación y desarrollo, desarrollamos procesos con una mejor performance y mayor economía. Agua Clear. En todo el Perú, brindando el mejor tratamiento al agua.